Desarrollar y factorizar difíciles Multiplicamos o desarrollamos x por x, x cuadrado 3 por x, 3x y 5 por x, 5x 3x más 5x más 8x 3 por 5 más 15 También lo podemos hacer directamente x por x, x cuadrado 3 más 5 más 8x 3 por 5 más 15 x por x, x cuadrado 3 menos 5, menos 2x 3 por menos 5, menos 15 x por x, x cuadrado Menos 3 más 5, más 2 Menos 3 por 5, menos 15 x por x, x cuadrado Menos 3 menos 5, menos 8x Menos 3 por menos 5, más 15 Para factorizar aplicamos el proceso inverso que hemos hecho en la multiplicación Tenemos que buscar dos números cuyo producto sea 15 y la suma 8 Ambos son positivos 3 y 5 3 por 5, 15 Y 3 más 5, 8 La descomposición factorial es x más 3 por x más 5 Tenemos que buscar dos números cuyo producto sea menos 15 y la suma 2 Como el producto es negativo, uno será positivo y el otro negativo Y como la suma es positiva, será mayor el positivo Menos 3 y 5 Menos 3 por 5, menos 15 Y menos 3 más 5, 2 La descomposición factorial es x menos 3 por x más 5 Tenemos que buscar dos números cuyo producto sea menos 15 y la suma menos 2 Como el producto es negativo, uno será positivo y el otro negativo y será mayor en valor absoluto el negativo 3 y menos 5 3 por menos 5, menos 15 y 3 menos 5, menos 2 La descomposición factorial es x más 3 por x menos 5 Tenemos que buscar dos números cuyo producto sea 15 y la suma menos 8 Ambos son negativos menos 3 y menos 5 menos 3 por menos 5 15 y menos 3 menos 5 menos 8 La descomposición factorial es x menos 3 x menos 3 por x menos 5 Teachers x menos 5 maybe Muchas gracias x por ch x x Gracias. Gracias. Gracias.